¡Vámonos con Mayita! ¡Adelante con ella! Maquillaje de fantasía Muchísimas gracias y pues ya estamos listos porque ¿qué creen? El día de hoy vamos a ser una bruja porque ya los chaparritos y las chaparritas quieren estar listos para pedir dulce y si no hacen travesura. Entonces vamos a comenzar. Primero, obviamente, nos vamos a limpiar nuestras manitas con una toallita que tiene alcohol para desinfectarnos nuestras manitas. Ya estamos listos, ahora vamos a necesitar una esponja que vamos a humedecer previamente y nos vamos a ir a un color verde bandera. Vamos a poner la base en verde, le pedimos a nuestro modelo que voltee tantito y bueno, la vamos a aplicar con pequeños toquecitos para depositar el color. Vean qué fácil, cuando un producto es de buena calidad, de inmediato deja el pigmento en la piel. Y bueno, en lo que pongo la base, déjenme decirles que es un producto especializado, hipoalergénico y que tiene todas las licencias sanitarias porque luego por ahí hay cosas en el mercado que se venden en esta temporada que no dicen ni quién las fabrica y tengan mucho cuidado porque la piel está conectada al torrente sanguíneo y tenemos que ser muy, 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 muy cuidadosos con nuestra pielecita ya que cualquier cosa que apliques en la piel se absorbe de inmediato, por eso hay tantos medicamentos y tantas cosas que se ponen en la piel, que los parchecitos, que las gotitas, las cremitas y demás. Bueno, ya tenemos ahí la base, vamos a humedecer un poquito más. Y bueno, a ver, allá en pantalla, díganme, ¿con qué está hecho el verde? Pues el verde es un color secundario que se forma del color amarillo y del color azul. Por tal motivo, vamos a utilizar en la parte donde queremos luz, vamos a utilizar un color amarillo y donde queramos poner una sombra, vamos a utilizar el azul. Ya tenemos la base de verde, entonces ahora vamos con el color amarillo, también es una acuarela, y el amarillo lo vamos a poner donde queremos volumen. Vamos a aplicar un poquito en el área del pómulo, en la punta de nariz y en el mentón. ¿Para qué? Para hacer la ilusión óptica de amplitud, lo vamos a proyectar hacia el frente, una brujita está muy narizona y tiene los pómulos muy levantaditos, también la nariz. Y ahora nos vamos al azul, tomamos un poquito de azul y lo azul lo vamos a poner en el área del pómulo, en la parte baja. Ustedes hagan un trazo desde el trago hacia la comisura labial. ¿Qué es el trago? El trago es esta bolita que tenemos aquí del oído, ese se llama trago, y nos vamos hacia la comisura labial. Cierra tus ojitos, también vamos a hundir el ojo, y vamos a tomar un poquito de negro. Si se fijan, todo lo estoy haciendo con la misma esponjita, no te preocupes si tú eres ama de casa y no tienes las herramientas. Si compras una herramienta de calidad, te puede servir para muchas cosas. Aquí ya tenemos el ojo hundido, con un poquito de negro, doy una pasadita en el pómulo de nuevo, un poquito en la frente también, y ahora nos vamos a tomar un pincel redondo, número 3, y un poquito de acuarela negra. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a marcar el surco de la nariz, el surco nasogeniano, y ustedes mamás dirán, ¿qué es el surco nasogeniano? Pues esta línea que se nos marca de este lado, cuando tenemos el cachete caído, aquí me faltó un poquito el labio, a ver, vamos a aplicarle el labio. Y ahora vamos a hacer unas pequeñas líneas que le van a dar edad al personaje, así como si fuera un adulto mayor. Le vamos a hacer muchas líneas, le vamos a marcar también las líneas de expresión, las arruguitas, las patitas de gallo, el entrecejo, un poquito en la frente. La vamos a hacer viejita en pocas palabras. Y le vamos a marcar también aquí el mentón, y le vamos a hacer un cachete caído. Ahora, importante, la verruguita, que no falte, vamos a hacer una verruguita aquí en la punta de la nariz. Y bueno, si tú ya manejas efectos especiales, lo puedes hacer con látex y te queda tridimensional. Vamos a marcar ahora la ceja, porque la ceja es lo que nos va a dar toda la expresión. Si la queremos muy mala, muy enojona, nos vamos a ir a hacer una ceja muy angulosa. Entonces hacemos una línea ascendente y luego nos vamos descendente. Del otro lado, ascendente y luego descendente, y ahora solamente le vamos a hacer unos pequeños pelitos. Y con esa ceja ya se ve súper mala. Y un poquito vamos a hundir la fosa nasal, porque un personaje que está respirando muy fuerte, porque es muy malo, pues tiene la ceja, perdón, la fosa nasal muy dilatada. Ahora, como no traemos gorrito, aquí le vamos a soltar el pelo y acá tenemos un gorro que me... Ay, acá, acá de este lado, nos vamos a robar este gorrito de este lado. Ay, acá está, ándale los camarógrafos que están bien listos. Y ya, tan, 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 completamos el maquillaje del día de hoy. Bien, fíjense qué rápido. Y si ustedes quieren ganar los, este, concursos de Halloween, visítenme en mi estudio, que es Pablo, en la cuarenta y tres, cuarenta y uno, interior L9, en Zapopan, Jalisco. Vamos a ver, modelos de sombrero, otro, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal? Yo me veo acá de verde. Eh, listas para la fiesta. Así es que, pues, aparten su cita al treinta y tres, diez, cuarenta y ocho, cero, nueve, setenta, o visítenme, Pablo, unión, cuarenta y tres, cuarenta y uno, interior L9, donde los vamos a dejar para que ganen sus concursos y también pueden comprar todo su material. Muchísimas gracias, aquí los esperamos en Arriba Corazones. Muchas gracias, Mayit.